Ahí vienen, vienen las invitadas. Hola, hola. 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 Welcome, welcome. ¿Cómo se dice? Welcome to me. Welcome to me. Welcome to me. Welcome. Welcome. Bienvenido. Bienvenido. Hola. 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 Mucho gusto. Bienvenida. Yo los conocemos a todos. A todos, a todos. ¿Quién soy yo? Todas las musarayas. Camarón. ¿Nayel hizo así? ¿Quién no soy? No. ¿Quién soy yo? El hombre sin cabeza. ¿Qué tal el viaje? Bien, estuvo bien. ¿Qué tal la trataron del aeropuerto de El Salvador? Muy bien. Estábamos amuzadas porque... No mirábamos para dónde salir, porque salíamos y no mirábamos gente. Nos asustaban porque decían, no, van para este lado del Ligorno. Nada que ver. Muy atentos todos, muy amables. Nos dijeron, a dónde le dijeron que parecía de menor edad. Sí, me preguntaron que si cosas tenía. Le dije y me dijeron, no, parece, se mira más joven. ¿En serio? Sí, es que se mira como de diecisiete. Ajá, como, sí, diecisiete. Tengo veinticuatro años. No, ok. Dice Nayeli que ya me conoce como soy yo. Mande. Dice Nayeli que ya me conoce como soy yo. Dice Nayeli que ya me dijo que está preparada mentalmente. Vaya. Entonces si está viejita ya. Ya tengo diecisiete, imagínese. En realidad tiene treinta y ocho, pero es la mentalidad de él. No, diecisiete hijas. Hija, él está, él mentalmente está preparado también. Es que, o sea, es que miren, yo le voy a aclarar algo. Yo no soy como todos los demás, Camarón. Que por quedar bien con usted le voy a decir, sí, Camarón tiene diecisiete. Si le quedo mal es por decirle la verdad. Vaya, vamos a hacer una prueba. Daisy, va que a usted no le importa caerme bien, ¿verdad? ¿Cuántos años tengo yo? Diecisiete. Seguramente. Menor que, mejor que a los niños. ¿Usted cuántos años tiene? ¿Yo? Muchos. ¿Y su nombre cuál es? Mi nombre es Amparo. Y yo me llamo Alondra. Ay, qué bonito. ¿Y de qué parte de México son ustedes? En Sinaloa. ¿Está cerca del DF? No. Ah, ok, ok. Es que Hansi me mandó la salida de México y la llegada acá. Yo pensé que venían de DF. No, venimos desde Sinaloa. Hola. Hola. ¿Queda más al norte? Sí. Ok. Hola, mucho gusto. Hola. Jessica. Yo te conozco. Y Nielo. Hola. 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 no vivía estuve un tiempo allá en Sinaloa mucho calor más que las delicias si si más mucho calor que temperatura todo el año que temperatura 40 grados y húmedo si no no le va a costar el primer vídeo que mire de usted fue bañándose en una alberca en brasil y el primer vídeo que vi de el salvador 4k hace muchísimos años en estados mi hermano me lo enseñó y dijo que estás mirando estoy mirando un programa de un salvadoreño ven para que lo mire y andabas tú bailando con una faldita rosita con un reto era punta era punta verdad entonces fue como se mató el gusano quizás no vaya entonces mexicanas de méxico no como mexicanas del salvador entonces no pero nada ok ella fue la que le recomendó el salvador o sea visitó a sus hermanas ya y ella le recomendó ok entonces que tenemos una nieta poquita porque tiene un año tiene un año y ya y se cuela ya está mirando en el juego de la cebolla que pasaron ayer y la niña y la ranca la ranca cebolla mire por niños así como ellos que nosotros estamos cambiando estamos tratando de cambiar si hemos cambiado no hemos caído no hemos caído todavía en la tentación si el saca de cambios y entonces amparo y alondra que las trae por el salvador por decir yo yo mis dos sueños que tengo uno es conocer la nieve siempre cuando iba con mis hermanas de vacaciones ahí cuando los empecé a mirar y mi ser mi hermana y yo la menor decíamos algún día vamos a ir a cocinar con sirenita y así pasaban años entonces en esto dijo mi hermana pues hay que ir o vamos y que no sé qué y en eso alondra pues ya también mirando los vídeos y todo y pues estábamos así como con un sueño perdido de que algún día y ese día se llegó y yo quiero ir y quería venir para mi cumpleaños fue el cumpleaños que le celebramos a ustedes y mi tía dijo pues yo yo te pago para que vayas y ya estando yo con todo el viaje pues no había ni vuelos ni nada y le dije a mi mamá pues voy a ir no sé cuándo pero voy a ir y ya que estaban los vuelos y todo dijo mi tía oye alondra y no quieres que vea tu mamá contigo pues sí y no le dijimos dos veces jajaja se llegó a trabajar más para que me pague le dije y que decía la familia que van a ir a hacer allá peligroso decía mi marido a mi mamá le dijo oiga suegra y usted como la ve que estas mujeres van para el sábado pues no se están locas yo también pienso lo mismo jajaja 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 alondra por ahí comentaban los muchachos de que usted le había le había comentado de que su tía le había dicho que que prefería un viaje a el salvador o algo más oh si me preguntaba que si quieren viajar a el salvador o otra cosa y le dije no pues yo prefiero a el salvador bueno entonces a la chapupa a la chupamela cuando vayamos a mí a méxico nos invitan a si no lo va bueno muchas gracias y tiene una gallina mascota no lleva cama tienen el rancho y tiene una gallina mascota dentro de la casa donde ustedes viven en la ciudad de una ciudad pero está alejado del demás 40 minutos de la ciudad entonces están acostumbrados a los animalitos a las gallinas ya que están ellas aquí que quieren cocinar con sirena nos podían enseñar a hacer cacupa y así oh que rico una que? tortas ahogadas tortas ahogadas oh por dios se meten al agua y se ahogan se meten al agua mire jajaja ya estamos cambiando estamos cambiando estamos cambiando como están a dieta pensé en ustedes y dije vamos a llevar machaca a Londra ah si porque la machaca es carne seca ah ok proteína nada más ok ok si si ok yo voy preparada mentalmente para que camarón me diga gorda jajaja cuantas libras pesa? o kilos verdad? kilos 50 kilos que son como 110 libras 112 por ahí ah 50 kilos son 100 libras no? 2.2 creo que es 2.2 libras si no me equivoco las libras son 2 libras ah es 2.2 cuando empiezan con los retos yo y mi hermana nos hablamos y empezamos el reto espérate voy a ir por un café con pane ahí estoy bien pero todos los días están puntuales mirando el ejercicio porque yo no lo pierdo pero como un café con pane jajajaja me diga ay no que voy a hacer ahora que vaya para allá no voy a poder ver los videos porque toitito el día lo miro a toititas horas y hasta la medianoche y me duermo con la tele prendida eso es lo que hicimos toda la pandemia bueno la cuarentena que nos quedan encerrados todo el día desde que amanecía hasta que se escurecía y no más viendo el sábado 4k cocinar con el sábado 4k y ahora el sábado 4k si que le parecen las series muy bien muy buenas se tienen también con la serie han llorado con alguna serie si cual le ha hecho llorar cuando de sirena se le murió su hijo ahhh ahhh me dijeron que sirena debería ya de ser actriz porque si llora también es cierto pero vaya entonces la pregunta del millón que es lo primero que quieren probar en el sábado ay la pupusa yo vengo a las pupusas la pupusas vaya nomás decía vamos a hacer una pupusada y no nos tirábamos allá nunca han probado pupusas ustedes donde pecamos pues si tacos y venden ensayunos si allí estamos diciendo si si otra pregunta del millón a alondra otra pregunta del millón ustedes son todoterreno o son así como fresitas como la vez todoterreno yo no soy fresa ella es todoterreno a usted le gusta la adrenalina yo soy todoterreno si le gusta la adrenalina le gusta saltar y si correr mire ah si no la viento ah no sabe nadar ah igual que la hueva igual que la hueva igual que la hueva ahí la va a sacar pero la la cuestión es que guerreras si exacto y fíjese que yo la anoté de ella aprende mirá eso le iba a decir fíjese que a una persona que fresa se le nota la la veo la veo tan emocionada de estar con nosotros si y por qué porque hace tiempo tan bonito somos en persona porque de hace tiempo me decían va a venir una escritura de méxico 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 ajá y ay no jajaja desde las 3 de la mañana desde las 3 de la mañana ni modo que me conozca el natural que me conozca el natural dije por qué no dormí nada ya 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 no dormí nada y mi mamá dijo que iba a levantar las 4 de la mañana y llegó a las 3 ya son las 4 jajaja entonces lo que nosotros bueno al menos de mi parte lo que deseamos es que se la pasen de lo mejor con nosotros esperamos no decepcionarle y todas las expectativas que ustedes traen con nosotros sí ya estamos bien felices ajá y alondra pregunta pregunta al millón usted casada comprometida divorciada y y y y dice amparo dice amparo y que va a ser tu novio de méxico jajaja jajaja que dijimos ahí que nos íbamos a regresar el a yo le dije que iba a regresar el 10 no me puedo quedarme ah bueno jajaja osea que digamos que ahorita que esta aquí esta soltera ya cuando regrese que dieran paro de eso no escuchó lo que dice dice nada no lo dudo que de acá se vaya soltera así que no se preocupe no se preocupe no se preocupe amparo aquí aquí tiene tiene toda la del mundo de su ciudad de la mañana de mi casa salimos a las 4 de la mañana llegamos a que la escala fue un poquito grandecita larga y espera larga desde las 10 hasta las ok entonces me imagino que viene con hambre y cantar así porque no han dormido mucho no 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 es que mire como ustedes porque no he comido todo el día como de como de viaje pero pero venía de viajar porque ni en otro mundo volando últimamente y